Contar lo que pasa no solo es cosa de profesionales, tú lo ruedas y lo vemos en Cámara Abierta 2.0. Y además, la blogosfera, Second Life, YouTube, todo lo que se mueve en Internet en Cámara Abierta 2.0. De lunes a miércoles a las 12 y media de la noche, en la 2.